hola bienvenidos una vez más a la cocina de bromere vamos a realizar un rico dip de atún con anchoas está buenísimo especial para degustar en nuestras fiestas o en cualquier ocasión especial está riquísimo y es una receta muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes los ingredientes a utilizar son los siguientes una cucharada de queso crema pimienta al gusto 150 gramos de atún o dos latas de atún una cucharada de mayonesa una cucharada de tomate frito un huevo cocido y 5 anchoas para su elaboración un vaso de licuadora vamos agregando todos los ingredientes y mezclamos muy bien y ya lo tenemos listo para servir lo llevamos un bol y le colocamos anchoas para decorar está riquísimo lo podemos acompañar con pan con galletas o lo que prefieran si te ha gustado esta receta por favor no dudes en compartirla hasta una próxima no te olvides darle me gusta y suscríbete a nuestro canal